Aquí en Michoacán había una gran expectativa por el encuentro de las dos alondras, pero al final, como ha ocurrido en esta novela de la vida real, las cosas resultaron diferentes. ¿Cómo se observa en estas imágenes? Así terminó la audiencia en el juzgado de los Reyes Michoacán. Tras recibir a su hija, Dorotea salió apresurada, atropellando y dando empujones, mientras se negaba a contestar las preguntas. En el pasillo inferior la esperaba la otra Alondra, pero no pudieron saludarse ni cruzar palabras. La policía lo impidió. Pese a ello, hubo gritos de la madre de Alondra Luna, Susana Núñez, que Dorotea no contestó. La familia de Alondra Luna, su papá Gustavo y su mamá Susana, llegaron a los Reyes y dieron a conocer que demandarán a Dorotea, por el daño psicológico que ocasionó a la menor a la que confundió con la verdadera Alondra. Permítame, pero también tiene la culpa Dorotea porque por ella me han atacado mucho, me han dicho muchas cosas que según esto fue mi culpa y eso no se vale. Yo siento que esto fue pagado y me dormí en el suelo en el DIF. Ahora yo no voy a permitir que Dorotea se quede muy a gusto, ella me tiene que pagar todo lo que me ha hecho sufrir y todo lo que me hizo y todo lo que he gastado. Gracias a ella me quedé sin gastos, yo para mi casa, mis hijos, en eso sí. Y no he recibido apoyo. Pero la demanda también alcanzará a la juez Cintia Elodia Mercado, porque aseguran les negó la prueba de ADN y eso ocasionó todo el sufrimiento de su hija. En este momento cuando nosotros le pedimos la prueba de ADN se levanta y nos saca del juzgado completamente. Es cuando ellos se salen y yo me abalanzo con mi hija a abrazarla. ¿Por qué? Porque es mi hija. De esta manera concluye un capítulo más del drama de Alondra, pero como se ve, no será el último. Por lo pronto madre e hija viajaron a Guadalajara para concluir los trámites antes de regresar a Houston, Texas. Informa Paracuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez.